El fertilizante desde aquí lo va a inyectar y como la base de este pistón es el doble que la de inyección, la presión que nosotros tengamos en la línea la vamos a multiplicar por 2 para inyectar. Por ejemplo tenemos aquí 3 bar de presión en la inyección de agua y lo vamos a inyectar al fertilizante a 6 bar. De hecho muchas veces tenemos que aquí colocar una válvula de paso para ahorcar un poco el sistema y que no se inyecte tan rápido que se hace el fertilizante. Y el agua que utiliza, que es el punto negativo que tiene, en todo hay algo negativo, la expulsa por esta salida. Ahora por cada litro de fertilizante que inyectemos necesitamos 3 litros de agua, la relación es 3 a 1. La buena noticia es que el agua nunca se contamina con el fertilizante, por lo que solamente utilizamos la energía del agua y el agua que va a salir por acá va a ser totalmente la misma que entró por la emisión. O sea, utilizamos la energía y sale a 0 bar por el, sería por la descarga del inyector. Acá están los otros modelos. Tenemos también modelos duples que básicamente lo que hacen es duplicar la inyección en caso de que necesitemos más. Más aquí, en Perú se utiliza a veces para aplicaciones más pequeñas, estamos escuchando 20.000, 5.000, 10.000 hectáreas. Obviamente que a 320 litros hora, a 8 bar, no vamos a poder estar haciendo las aplicaciones del día a día con ese inyector, pero sí es una opción, digamos, ágil y para ponerlo en cualquier lugar y hacer un implemento de una aplicación puntual. Como decía antes, todos los modelos de la aplicación, 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 todos